Y para todo ello, hoy tenemos con nosotros a Sergio Fernández Riquelme, que es historiador y autor de Manual de Batalla contra la Leyenda Negra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, lo decía, es siempre polémico este tema, ¿no? Hay varias versiones y parece que seguimos cada año hablando de lo mismo. Sí, pero no debería serlo, porque cada día vemos como muchísimas personas que vienen de Hispanoamérica a vivir con nosotros, pues no tienen ningún problema a la hora de entender que somos un pueblo unido. Somos dos orillas de un gran océano que une más que diferencia. Por lo tanto, creo que ya es la hora de reivindicar con orgullo lo que España, los pueblos hispánicos han hecho a lo largo de la historia sin complejos y sin dudas. Sergio, ¿cuál es el principal problema que hay detrás de todo esto? ¿Por qué se sigue defendiendo una versión que no sería la correcta o la verdadera? Pues se utiliza fundamentalmente, en primer lugar, en América para esconder la miseria que diferentes gobiernos han provocado en sus poblaciones, ¿no? Y en segundo lugar, se utiliza aquí, por desgracia en nuestro país, para romper con la identidad católica y la unidad diversa de nuestra nación. Un instrumento político, como tantos otros, que en este caso se ha creado y se sigue utilizando, creo que ya sin sentido, con un objetivo muy claro, ¿no? Que es romper aquello que nos une como españoles y que nos une también como hispanos. Enseguida te voy a preguntar también por el papel de la iglesia y quiero comentar un poco este libro que acabas de publicar, ese manual de batalla, pero si te parece, vamos a descubrir o a conocer también un poco qué es lo que piensa la gente de la calle sobre todo esto. Si sabe, primero, qué es la hispanidad, por qué se celebra y, bueno, pues todo lo que encierra. Idma Pradas, cuéntanos. 12 de octubre, Día del Pilar, Día de la Hispanidad y festivo en toda España. Pero, ¿por qué se celebra justamente el Día de la Hispanidad? Porque fue cuando se descubrió América. Porque el descubrimiento de América. Yo creo que es por el descubrimiento de América. La habrá estudiado, me imagino, pero no me acuerdo. Porque llegó Cristóbal Colón a América. No fue el Día del Descubrimiento de América y todo eso. Por el Descubrimiento de América. Cristóbal Colón. Por Colón, Américo Vespucho y toda su tripulación. Trinidad o algo así, puede ser, no sé, no me acuerdo. La llamaron la Española, pero exactamente no sé si es la República Dominicana, no estoy seguro. En 1492. El 12 de octubre de 1942. 1492. Bueno, Sergio, cada uno dice una cosa. Algunos más o menos saben lo que significa y por qué celebramos este día. Pero, ¿cuáles dirías que son los principales errores que nos han llevado a creer esta leyenda negra? O no solo a creerla, sino a crearla, más bien. En primer lugar, ese complejo que tenemos los españoles de que somos menores, que somos más incultos o que somos más subdesarrollados que otras naciones de Europa, fundamentalmente. Que fueron las que además crearon esa leyenda negra en los países del norte de Europa. Y creo que la historia ha demostrado que el Imperio Español, católico y plural, pues fue una potencia no solo militar, sino también cultural, sanitaria. Descubrió la posibilidad de dar la vuelta al mundo y claro, hemos tenido ese complejo arrastrado durante mucho tiempo que hace que parezca que nuestro pasado y nuestro presente esté siempre en disputa. Y en segundo lugar, porque creo que estamos abandonando una identidad secular española que une sus raíces en la religión católica y que hace que nos arrojemos a los brazos de cualquier otra divinidad consumista o capitalista que niegue nuestros orígenes. Pero creo que hay una nueva generación de personas, y gracias también a programas como el tuyo, que están comprendiendo lo que somos y lo que podemos ser sin tener esos complejos y además sin tener que pedir perdón por algo que creo que fue una aventura fabulosa que ha unido a dos continentes e incluso a más, porque España puso el pie en los cinco continentes, sino además creó una mezcla, un mestizaje único, creo, en la historia. Sergio, la Iglesia Católica, la mencionabas, ¿cuál fue su papel verdadero allí, en la conquista de América? Pues, pese a esa leyenda negra, los hechos están aquí, los hechos del pasado y del presente. Permitió que esa colonización, esa civilización que se hizo en América Latina respetase por primera vez en la historia a los conquistados, que fueron convertidos casi automáticamente en súbditos. Eso hay que recordarlo porque siempre se habla de muchas cosas, ¿no?, en contra del papel de los pueblos españoles, de los pueblos hispánicos en América, pero la Iglesia Católica fue la que llevó esa civilización, esa cultura, esa religión, que hizo iguales, obviamente con los defectos de la época, a ciudadanos de ambos lados del océano, llevó escuelas, llevó universidades. Recordemos que las universidades en Hispanoamérica fueron muy anteriores a las universidades que se pudieron crear en el norte de América, ahora en los Estados Unidos de Norteamérica, y además creó una civilización que permitió un mayor respeto a los indígenas que nunca, porque hay que recordar otras colonizaciones anteriores y otras posteriores que fueron auténticas masacres, escondidas, obviamente, por los que hicieron la leyenda negra a esos países de Europa del Norte y después por otros enemigos del Imperio Español que la utilizaron para desprestigiar España y esconder sus verdaderos fallos. Claro, Sergio. Entonces, todo esto que me estás diciendo me plantea o me hace pensar en por qué todavía, incluso en la propia Iglesia, en algunos países, los propios católicos siguen creyendo esta versión y están en esa confusión. A veces es verdad que no se habla claro tampoco desde determinados... Bueno, lo que quiero decir, eso, por qué todavía por parte de la Iglesia o de la Iglesia en algunos países están confundidos o defienden la otra parte. En primer lugar, porque se tienen que llevar bien con el gobierno de turno, en general con el gobierno bolivariano de turno y para no sufrir lo que se sufre, por ejemplo, en Nicaragua hay que estar de acuerdo con la versión oficial. En segundo lugar, por ese complejo que tenemos muchos cristianos, muchos católicos, de que la identidad debe dar paso simplemente a la solidaridad, cuando obviamente una fe también conlleva una serie de rasgos culturales e identitarios que hunden sus raíces en algo muy concreto, en este caso en la religión católica, que fue la que dio unidad al Imperio Español más allá de ser el brazo político o el brazo militar de Roma. Y en tercer lugar, porque hay una serie de corrientes actualmente muy potentes a nivel identitario que están reivindicando su propia esencia. Parece que la Iglesia Católica, como es universal, no puede defender ciertas realidades identitarias en los países donde es mayoría de creyentes o está tan arraigada como podría ser en España. Pero yo creo que, como he dicho antes, se están haciendo muchas cosas, muchos libros, muchos programas, muchas iniciativas para mostrar esa verdadera realidad del Imperio Español, esa enorme contribución que hizo la Iglesia Católica para llevar la fe, para llevar la cultura, para llevar la civilización a América, y que además creo que es una maravillosa lección para enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños en las escuelas, que creo que también en algunas comunidades autónomas se está regresando, para mostrar que una identidad fuerte y enraizada, por ejemplo, en la religión católica, es un antídoto para muchos problemas que se están viendo de convivencia, porque hay que recordar que el Imperio Español no solo fue católico, sino que fue plural y mestizo. Sergio, manual de batalla contra la leyenda negra. Te voy a preguntar ya mismo por el libro, porque creo que además das una serie de herramientas para rebatir rápidamente la versión incorrecta de lo que realmente ocurrió, pero creo que los protestantes o el protestantismo tuvo también algo que ver en crear todo esto, ¿no? Claro, la reforma protestante no solo fue una reforma de tipo religiosa, Lutero y compañía usaron o fueron usados por príncipes alemanes para independizarse de facto del Imperio de Carlos V, y posteriormente de la labor que hizo Felipe II y los australes menores en defender la cristiandad que no occidente en Europa, y obviamente con eso escondían sus propias miserias. Inglaterra desató una de las mayores persecuciones religiosas de la época en su camino hacia el anglicanismo, ¿no? El famoso Enrico VIII no solo mató a sus diferentes mujeres, sino que persiguió a todo católico, no solo en Inglaterra, sino también en Irlanda. Y las famosas quemas de brujas no fueron, como todo el mundo bien sabe, no fueron obra de la malvada iglesia católica en Alemania, sino fueron obra de las nuevas iglesias casi nacionales que fueron surgiendo a lo largo y ancho de Alemania. Y también hay que señalar que el luteranismo, que abogaba por la separación, por la división de la cristiandad, a la hora de tratar a esos nuevos reformados calvinistas, anabaptistas, que querían a su vez separarse del luteranismo, pues la mayoría fueron quemados o pasados a cuchillo. La historia, por desgracia, no está siempre para juzgar moralmente lo que pasó, sino para intentar comprenderlo y sacar conclusiones maravillosas para la convivencia. En este caso, para la convivencia de países diferentes, o en nuestro caso, de naciones hermanas, a uno y a otro lado del Atlántico. ¿Y cuáles serían esas herramientas que digo que vienen en este manual? Manual, quiere decir que es algo que se puede practicar, es algo que se pone, digamos, en activo en marcha. Por lo tanto, propones una serie de herramientas o de argumentos para rebatir rápidamente la leyenda negra. ¿Cuáles serían? El primero es el sentido común. Salir a la calle y ver la cantidad de inmigrantes hermanos nuestros de Hispanoamérica que vienen aquí a trabajar con nosotros, a juntarse con nosotros, lo que significa que tan mal no lo hicimos en el pasado. Los pueblos hispánicos en segundo lugar, pues si no se puede ir a América Latina, a Hispanoamérica, pues se puede ver perfectamente un documental y ver la obra maravillosa de primera mano que se hizo ahí, Ciudad de Nueva Planta, las universidades tan fabulosas que existen ahí, el mestizaje de razas, de etnias que provocó la hispanidad y luego, ante todo, pues quitarse los prejuicios, como españoles y como católicos, quitarse los prejuicios de que no somos menos que nadie y además somos gente tolerante, gente abierta, que desde el principio, ¿no?, desde el principio de este fenómeno, de este imperio español que llevó la hispanidad por medio mundo, hemos estado abiertos a mezclarnos, a unirnos y sobre todo a tener una potencia colectiva que ha hecho de nuestro país algo de lo que sentirse orgulloso, con avances científicos, descubriendo los océanos más recónditos, haciendo monumentos que son inmemoriales y sobre todo, pues haber dejado una semilla que ojalá otras potencias en este mundo en llamas aprendieran, que es buscar la concordia, buscar la pluralidad y buscar la mezcla, porque a eso, a eso en nuestra historia, a los españoles, nadie nos gana. Pues Sergio Fernández de Riquelme, historiador y autor de Manual de Batalla contra la leyenda negra, así se llama exactamente esta obra que acabas de publicar.